Lucas Gutiérrez, que es autor de un cómic que se llama El bicho y yo, y que cuenta justamente cómo es convivir con el VIH. En la Argentina hay 120.000 personas que conviven con el virus, el 30% no lo sabe, me decía recién Lucas. Bueno, bienvenido antes que nada. Muchas gracias. ¿Cómo surgió esto de contar y hacer una historieta y contar cómo es tu experiencia conviviendo con el virus? Yo soy BH positivo desde el año 2008 y encuentro las maneras siempre diferentes de contarlo. Yo además soy periodista y activista, ya lo conté en BuzzFeed, escribiendo con GIF, de distintas maneras. Y bueno, con John Amarillo, que es el coautor e ilustrador, buscamos la manera de hablar del virus así. O sea, ¿cómo yo puedo contarte que hay 120.000 personas en Argentina de las cuales un 30% no lo sabe? ¿Cómo puedo yo contarte que necesitas testearte regularmente, que el virus no desapareció, que no es algo de los noventas y que la H es de humano, humana o humane? Entonces no tenés que pensar esto de, ah, no, como yo no soy gay, como yo no soy trans, como no soy persona carcelaria, como no uso drogas inyectables, a mí no me va a pasar. Claro, lo que antes se llamaba personas de riesgo, ¿no? Es que todavía se sostiene ese lenguaje súper noventoso, estas cuestiones de películas Filadelfia, ¿entendés? Como hoy en día no vemos personajes cotidianos. También es lo que buscaba el cómic, era eso. Che, ¿cómo es vivir hoy en día cotidianamente? O sea, porque yo cuando me dan el diagnóstico pensaba, che, no lo tiene nadie, ¿qué onda? Y de repente decían, mi mamá, mi papá, mi hermano, yo. Y es, ¿por qué no lo estamos diciendo? Porque hay un prejuicio. Pero sigue siendo, sin embargo, un tabú, me parece. Totalmente, totalmente. Y mira, en julio de este año, la Organización Mundial de la Salud y Anucida salieron a confirmar una data que nosotros sabíamos bastante, pero está bien que se diga de esta manera. Indetectable es intransmisible. ¿Qué es indetectable? Yo estoy en tratamiento antirretroviral. Tomo las pastillas todos los días, alcancé el estado de indetectabilidad, que el virus no aparece en mis estudios, por decirlo muy rápidamente. Entonces, yo no transmito el virus sosteniendo mi indetectabilidad con mi medicación día a día. Con esa información, vos vivís una vida sexual, una vida sexoafectiva, pensás en gestar y demás de otra manera. Pero esa información es la que se tiene que compartir. Claro. Sí, no solamente eso, sino recién decíamos que el 30% que tiene virus no lo sabe. Y ahora hay maneras mucho más simples. Puedes hacerte un test rápido. Un test rápido. Sí, no es como antes que quizás, cuando me lo hice yo, me siento re prehistórica. Cuando me lo hice yo, tardaba 15 días. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Te llamó un médico? ¿Cómo te lo transmitió? Fue muy gracioso porque me dice, cuando me dan el test, me dicen, bueno, positivo que yo lo primero que le pregunté fue, ¿y voy a poder ser papá? Yo que no puedo cuidar ni un tamagotchi que se mueren los cactus. Era como, che, qué fuerte esto, lo que te interpela. Es que el virus también tiene una cuestión de interpelarte desde lugares sociopolíticos. Yo considero el cuerpo VIH como un cuerpo político. Hoy en día, que por ejemplo tenemos un presupuesto 2019 en el cual está recortado y no tenemos asegurada la medicación para las personas VIH positivas del año que viene. ¿Por qué no está dentro del presupuesto? Hay un recorte muy grande, más de un 40% en la dirección SIDA. De hecho, renunció el director ahora. Y entonces, ¿cómo hago yo para ser indetectable? ¿Cómo hago para un día a día sin mi medicación? La ecuación es muy corta. Sin la medicación, las personas VIH positivas nos morimos. O podemos devenir en SIDA. 2018 y la gente todavía no sabe la diferencia entre VIH y SIDA. ¿Cuál es el problema? Yo medio que lo explico con Pokémon. O sea, el VIH es el virus que ingresa en nuestro cuerpo, ataca las defensas y si evoluciona, si no es tratado a tiempo, va al estadio del SIDA, el síndrome. Entonces, no es lo mismo tener VIH que tener SIDA. Hoy en día se sigue muriendo gente por SIDA. Imagínate si yo no tengo mi medicación. Además, VIH no es solamente tomar una medicación. Es, ¿tengo acceso a mi trabajo? ¿Tengo acceso a la salud? ¿Tengo una vivienda? O sea, se nos sigue discriminando en los ámbitos laborales, en los ámbitos sociales. Para eso, el año pasado presentamos proyecto de ley que finalmente no fue tratado ni en Senado ni en Diputados. Seguimos con una ley del año 1990. ¿Y cuáles son los cambios que querían introducir? Imagínate que en 1990 la ley fue una ley muy avanzada. Fue una ley que no esperaba que vivamos. No esperaba que salgamos a buscar trabajo. No esperaba que nazcan niñas y niños positivos que hoy están cumpliendo 16, 15, 20 años. Entonces, la ley apunta a eso, apunta a una producción nacional de medicación. Imagínate que la medicación hoy en día la mayoría se está comprando en dólares. Con esta disparada del dólar, el presupuesto que se necesita es mayor. Bueno, sobre ese presupuesto se hizo un gran recorte. Entonces, es ahí donde te digo que el cuerpo VIH no consta solamente de esto, de la medicación o de lo sexo afectivo en primer plano. Y recién mencionabas esto de que todavía no se sabe o mucha gente no sabe la diferencia entre VIH y SIDA. Después hay algunos otros lugares comunes, por ejemplo, no se dice contagiar. Se transmite. Se transmite. ¿Cuáles son? Porque el virus del VIH vive muy poco fuera del cuerpo. Entonces, un virus que se contagia, no sé, ahora compartimos el vaso, yo te puedo contagiar una gripe. Pero no te puedo transmitir, menos aún, bueno, en la saliva, la cantidad de virus que hay. Y esto que te decía recién, si yo soy indetectable, ¿qué te voy a transmitir? O sea, si es indetectable, es intransmisible. Entonces, conocer esos datos es lo que nos vuelve mucho más tranquilos al momento de poder sociabilizar. Imagínate que una persona que tenemos miedo, que nos ha añadido educado con ese miedo a lo vincular. Entonces, ¿cómo puedo desarrollarme plenamente en quién soy? Si vivo con miedo. Claro. Sí, y como desconocimiento de parte de todos. Voy a leer algunos de los títulos de la historieta. Por ejemplo, dice, su consulta si molesta, si vivo con una cepa de VIH, no se contagia, tres mujeres que viven con VIH cuentan por qué paran, dónde está el bicho, somos portadores, VIH y SIDA no son lo mismo, necesitamos urgente nuestra medicación, los peligros del activismo, feliz año, nueve años junto a bicho, el bicho expiatorio, sin grinder, no hay paraíso, Grindel es una aplicación, ahí estamos viendo algunas de las imágenes de la historieta que hace Lucas para contar junto con John Amarillo, que hace las ilustraciones. Que es el coautor y además, John fue el que le dio vida y personalidad al virus. Porque imagínate, yo vengo del palo de escribir, yo soy periodista y yo soy muy cuadrado, yo veo todo en formato Word. Claro. John le dio al bicho esa personalidad, esa impronta, ese diálogo, él es el coautor que pone esto. Y todos los jueves salimos en la agencia Presentes. La agencia Presentes es la web de noticias donde yo trabajo, que es Noticias LGBT del Cono Sur. Y nos pasó eso, nos pasó como decir, ¿cómo podemos seguir haciendo periodismo con otros formatos? ¿Cómo puedo contarte esta misma data que estamos charlando nosotros acá en un cómic? Y además, obviamente, le meto acidez, le meto... Claro, sí, sí, ahí, de hecho, el bicho, que muchas veces mucha gente se refiere de manera peyorativa, es un personaje, digo, es medio rupturista también. Es la reapropiación de la injuria, ponerle a mí, yo me siento más cómodo definiéndome como puto en vez de como gay, por ejemplo. Lo gay lo veo como muy genista, no sé qué, yo soy más trash, más, o sea, no conozco tantos colores, no sé. Entonces, como desarmar esos lugares. Y me pasaba que con VIH siempre se habla desde la solemnidad. Me venían a preguntar y era, ¿y vos? ¿Tenés VIH? Y es como, sí, soy positivo, pero soy mala onda, o sea... Claro. ¿Y qué otras cosas creés que todavía siguen o se siguen creyendo, incluso arrastradas por ahí desde los 90, desde el desconocimiento que está bueno de construir? Y tiene que ver con esto que hablábamos recién, de que el virus te lo pasan así como si fuese un poco como una mancha, ¿viste? Vengo y ya está, tocado, ya lo tenés. Y hay un montón de condiciones que tienen que ver con esto de el virus, la cantidad de virus en sangre, si soy indetectable o no, o sea, no es una transmisión tan fácil. Y para mí el peor mito es pensar que es algo de los 90, pensar que no es algo presente. Imaginante que los nuevos casos, la mayoría se han dado mujeres de 45 años en adelante. Esta cuestión de que llegue una mujer a un hospital de más de 45 años con una neumonía y que no le hagan un test de VIH. Está bien, puede que en un hospital público no le hagan un test de VIH, por esto te decía, el recorte de presupuesto significa menos reactivos. Entonces, ¿qué? Lo voy a usar ese reactivo mucho más restringido. Pero, ¿cómo no testear a una persona que cae en esas condiciones? ¿Entendés que se lo ve con un enfoque social? Claro, reducido, pequeño, digamos. Totalmente, esto de pensar, yo no puedo tenerlo. O, ¿cuánto hace que no te testeas? Y supongamos que te da positivo el test. Y yo hasta hace unos años decía, como está todo bien, no sé qué, pero hace dos años que tenemos que salir a la calle casi regularmente a cortar para exigir que esté la medicación la respuesta. Entonces, ¿dónde es que te dan la medicación? ¿Vos tenés que anotarte en un hospital o cómo es? Siete de cada diez personas viviendo con el virus hoy en día se atienden en el sistema público de salud. Yo me atiendo, de hecho, en el Hospital Fernández. Y es ahí donde me atienden. Yo siempre lo que digo es, ¿te dio positivo? Bueno, buscate un infectólogo con el que puedas hablar todo. Al que puedas preguntarle todo. Porque eso es, o sea, poder empatizar y saber, che, tengo esta duda, estoy tomando otra medicación. ¿Cómo se lleva esta medicación con esto? Faltan muchos estudios, por ejemplo, en poblaciones trans. ¿Cómo se llevan las hormonas con la medicación de VIH? Claro. Entonces, VIH sigue siendo un tema, VIH y SIDA siguen siendo temas que necesitan mucho debate, mucha investigación. Pero hoy en día lo que necesitamos es, como te decía, la ley actualizada y la respuesta de que el año que viene vamos a tener la medicación. Creo que es algo fundamental y, de hecho, recién tenemos el número 120.000 personas que conviven con... Más de 120.000. Más de 120.000. Son 122.000 aproximadamente. Perfecto, que conviven con el virus de VIH. Gracias, Lucas, por haber venido. Todos los jueves pueden encontrar El Bicho y yo en Agencia Presentes. Este trabajo que hace Lucas, un poco de divulgación, un poco de activismo, ¿no? Recién decías que es arte de activismo. Así que, bueno, gracias por haber venido.